Estas bolitas y va a salir en carrera y la va a depositar allá. Deja uno, se viene para acá. Preparados, el grupo sigue y sigue y sigue hasta... Corre tiempo. Cinco segundos. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pero tienes que esperar! Con diferentes actividades, así celebraron los 65 años de fundación del Grupo 6 de los Guías y Scouts de Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo en el terreno que tiene ahora ubicado en Barrio La Pradera, en San Isidro de El General, que les fue donado por la Municipalidad de este cantón. Como parte de la agenda, se colocó una primera piedra para empezar a luchar por tener un edificio en el lugar. Aquí se colocó una placa en honor a Fernando Osses, quien se mostró más que agradecido. Bueno, en Guías y Scouts yo estoy desde casi que nací. Yo a partir de los 7 años me integré al Grupo 72 de Alajuela y de ahí hasta más o menos hace unos 7 años que me jubilé de mis funciones laborales, también me jubilé de la función de Guías y Scout y más o menos ese tiempo pudieron haber sido unos 50 años de ser Guía y Scout. Don Fernando, hoy colocan esta primera piedra en un lote que lucharon muchísimo para que la Muni se los donara, lo tienen acá y el fin es hacer una obra importante. Sí, en realidad fue toda una visión en aquel momento mía y de los compañeros de la Junta Directiva. La idea era poder obtener la totalidad del lote, sin embargo luego hubieron situaciones, nos dieron un 50% del lote, pero era más que crear un local Guía y Scout donde pudieran converger los muchachos del Cantón Central de Pérez Celedón. Todo un centro de enlace porque si las personas conocen la situación socioeconómica y política de la juventud a nivel de toda la región, brunca. Las diferentes autoridades reconocen la continuidad de este grupo en los años. Vinimos desde San José para celebrar los 65 años del Grupo 6 de Pérez Celedón, en realidad es una historia muy rica de un grupo, muy pocos grupos han llegado a tantos años, pero es importante reconocer que este grupo le ha aportado mucho al Cantón de Pérez Celedón y probablemente otros cantones vecinos también, porque los chicos y las chicas a veces vienen hasta de otros lugares para ser parte de este grupo y en la historia han tenido personas bastante destacadas del Cantón que han pertenecido a este grupo. Son pocos los grupos que tienen tanta, tanta historia. Hace poquito se celebró en Alajuela el 50 aniversario del Grupo 96, por allá tenemos el Grupo 62 de Heredia, casi que son muy pocos los grupos que han tenido una trayectoria tan fuerte o tan larga, el mismo Grupo 14 de Alajuela, que son de los más antiguos que se han mantenido y que ha mantenido vivo el espíritu durante tanto tiempo. Desde 1915, sus inicios, nació el movimiento en Costa Rica y una semilla que se sembró en 1912, cuando llegaron las primeras historias de que era el movimiento, culminó con la creación de los primeros grupos, tanto en el Colegio Evans, en el Colegio Privado, luego en la Escuela San Rafael Mora, en el centro de San José y también tenemos la historia en su momento del Grupo de San Ramón, que fue el primero creado por la zona occidental del Valle Central y de ahí en adelante comenzaron a hacer grupos por todo el país. Claro, ya ninguno de estos grupos existe como tal, pero ya en los años 70, perdón, en los años 50, 60, comenzaron a surgir estos grupos que hoy están vivos. El grupo continúa trabajando. Por el momento ahorita tenemos alrededor de 110, 120 chicos y dirigentes y junta. ¿Con edades entre cuántos? Entre los 7 y los 21 años hay alrededor de 78, 80 muchachos y después de eso están los dirigentes, que son, qué sé yo, creo que son como 16, 17 dirigentes más la gente de junta, ¿verdad? Entonces vamos ahí trabajando y creciendo, ¿verdad? Los jóvenes quienes forman parte afirman que estar aquí es lo mejor de sus vidas. Yo formo parte del movimiento hace 7 años, para mí es todo, es lo que a mí me hace feliz, sentirse parte de un grupo y conocer a tantas personas que tienen un corazón tan puro, es increíble. ¿Y para ti esto que te ha traído a la vida, qué significado para ti? Para mí estar en los Scouts es una familia, me ha traído demasiadas emociones y felicidad y sinceramente es algo de lo que nunca me saldría, porque siento que es donde pertenezco. Bueno, yo inicié hace 11 años en el movimiento de Guías Scouts. Realmente conseguir una conciencia con la conservación del ambiente y muchas diferentes cosas que se pueden obtener en este movimiento, experiencias, conocimientos nuevos, se pueden desarrollar las habilidades sociales y muchas otras cosas que los jóvenes tienen y que muchas veces no tienen el espacio para poder desarrollarlas. Guías Scouts cambia la vida, Guías Scouts le da a usted la oportunidad de poder dar lo mejor de usted para la sociedad y para usted misma. Así que con diferentes actividades recreativas y un pequeño acto protocolario, celebraron los 65 años del Grupo 6, que fue fundado el 10 de noviembre de 1956. Gracias por ver el video.